¡Aplausos! 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 El taseo velo que me brinda tu regazo, qué maravilla dormir contigo, dormir contigo con la ilusión de que despertaré mañana. Con el calor y un nuevo día en la ventana, fue algo haremos su amor, dormir contigo. Dormir contigo, tu cabello acomodado aquí en mis brazos y el taseo velo que me brinda tu regazo, qué maravilla dormir contigo. Dormir contigo, dormir contigo con la ilusión de que despertaré mañana. Con el calor y un nuevo día en la ventana, fue algo haremos su amor, dormir contigo. Dormir contigo, dormir contigo, dormir contigo. Gracias por ver el video.